Bueno, buenas tardes a todas, a todos quienes se pudieron acercar. Mi nombre es Candelaria Herrera, soy Secretaria de Asuntos Estudiantiles. Me acompaña Rocío Molar, subsecretaria, Julieta Almada, coordinadora de la oficina de graduades. Y estamos también con las compañeras del área de profesoría de concursos, si quieren presentar. Sí, Claudia Rubilar, profesora de concursos. Cristina Jaime Rondine, profesora de concursos. Y yo me llamo Katia Smecker, también de la oficina profesora de concursos. Y nos acompaña también la subsecretaria académica, María Luisa. Y también, bueno, un poco lidera poder generar de vuelta este tipo de instancias de formación que ya hace varios años que vienen sucediendo. El año pasado por distintos motivos no pudimos poder coordinar y presentar este tasero de formación. Y bueno, es un gusto realmente que podamos haber coincidido entonces en este momento para poder trabajar sobre todo con esto que tiene que ver y que nos interpela tanto a quienes son estudiantes como egresades, quienes van a conformar algunos de los tribunales de selección y de concursos. Y un poco la idea es ir presentando, bueno, brevemente cuál es el rol que desempeñan cada uno de ustedes en el caso de que integre algunas de estas comisiones. Y por supuesto también, bueno, hacer un trabajo con las preguntas que nos hicieron llegar a través del formulario para poder ir generando como este ida y vuelta. Así que bueno, eso, sin mucho más delay, le paso la palabra a... Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Rocío, como me presentó Cande. Voy a hacer una introducción brevísima y después le voy a dar la palabra a las chicas, que son las que saben del tema. Bueno, la idea de hacer este taller es por ahí reconocer en primer lugar lo importante que es que los estudiantes y las graduades formen parte de las instancias de evaluación de los docentes. Este formar parte de las instancias de evaluación de los docentes es un derecho, también es una obligación y supone una gran responsabilidad para los estudiantes y las graduades. Una gran responsabilidad porque permite que se desarrollen todos los mecanismos de evaluación, selección de concurso y una responsabilidad también porque es parte de nuestra ciudadanía universitaria como estudiantes y como egresades y porque también muchas veces se dificulta llevar a cabo los concursos cuando faltan estudiantes y graduades a la hora de ejecutarse. Bueno, la idea de hoy es, como dijo Cande, presentar algunas cuestiones funcionales, operativas, por decirlo de alguna manera, operativas, y también saldar algunas de las dudas que nos presentaron, que tenemos acá las preguntas que hicieron o que completaron en el formulario. Bueno, como a modo de presentación, queríamos ver cuáles eran las formas en las que estudiantes y graduades participan en estas evaluaciones docentes, en las distintas evaluaciones docentes, ¿no? Una forma de participación, o al menos en las distintas instancias de evaluación docente, una forma de participación es en los consejos de escuelas y departamentos y en el consejo directivo, es a la hora de definir quiénes componen los tribunales y las comisiones de evaluación para las y los docentes, ¿sí? Es decir, que en estas instancias, en los consejos, se deciden los tribunales. Después vamos a ver cómo se deciden esos tribunales o qué personas terminan estando en esos tribunales. Otra forma de... o sea, ¿se entendió lo que dije, no? En los consejos definimos quiénes van a estar en los tribunales de evaluación. La otra forma de participar es ya estando en esos tribunales de evaluación o en las comisiones evaluadoras. En las comisiones evaluadoras y en los tribunales se pueden estar como miembros plenos, que creo que ya les van a explicar la diferencia, o como veedores, ¿sí? Participando en los tribunales de concursos, en las elecciones de antecedentes y también en las comisiones que evalúan la carrera docente. Porque por ahí, cuando nos toca estar en esas instancias, no sabemos mucho qué tenemos que evaluar o cómo y eso se reflejó en las preguntas que nos hacían. La otra forma que tienen los estudiantes de participar en la evaluación de los docentes es a través de las encuestas que se realizan mediante el sistema guaraní, una vez que son cursadas las materias. Durante mucho tiempo no se le dio importancia, la importancia suficiente a responder esas encuestas, pero que es un insumo fundamental para después evaluar a los docentes a la hora de evaluar carrera docente. Creo que siguen ustedes. ¿No se nos faltó algo de decir? No, 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 agregar una cuestión de, para la facultad, la importancia siempre de la participación de estudiantes y de SABE en estos procesos de evaluación. Y de hecho, bueno, nuestras compañías de profesoría de concursos van a detenerse en las reglamentaciones, pero están las reglamentaciones marcos de todos estos procesos, que son resoluciones del superior, y luego cada unidad académica emite resoluciones particulares, ¿sí? Y por ejemplo, en esas resoluciones particulares, respecto a carrera docente, la Facultad de Filosofía y Humanidades ha incluido a egresades que no están en la resolución del superior, ¿sí? En carrera docente. Por eso digo, es muy importante para la facultad, digamos, siempre la participación. El detalle, bueno, de la participación y lo que implica cada instancia. Bueno, ahí damos la palabra. ¿Puede que dices algo? Una cosita muy cortita. Ah, ¿cállate? Sí. Bueno, una cosa muy cortita, en realidad agradecerles, veo muchas graduales. Entendemos que además es dificultoso volver a la facultad, venir en estos horarios, que a veces son los horarios laborales que también tenemos, entonces agradecerles doblemente ese esfuerzo. Y marcar, además de lo que decían las compañeras, que es una instancia que converge en un derecho de la ciudadanía universitaria, pero también es una conquista, ¿no? No siempre los estudiantes y los graduados tuvimos voz y votos en las distintas instancias. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en que hay distintas ciudadanías y distintas formas de participación en cada uno de estos tres momentos que mencionaban en selecciones, en concursos y en carrera docente. En ese sentido, me parece que la facultad de filosofía y humanidades es una de las facultades que más avanzó en términos de las conquistas de derechos para la participación plena en estos dos claustros, porque antes solamente tenían voz y voto los docentes, ¿no? Entonces, que nosotros y nosotras tengamos voz y voto también nos implica un compromiso social con la universidad para las elecciones, para las elecciones de nuestros docentes y para garantizar su permanencia a través de estas instancias de evaluación y de seguimiento. Bueno, y además mencionar que habiendo participado, tanto como estudiante, como ERESAI, después como docente de estas instancias, en cada una de ellas ha sido una experiencia de aprendizaje que instamos a que todos y todas aquellos que quieran y puedan comprometerse con estas tareas, lo puedan hacer, ¿no? Digo, eso como enmarcar la discusión en una trayectoria histórica, que me parece que también tenemos ese rol, vengo de historia y que esa marca de origen también condiciona la lectura que tengo, pero me parece que, bueno, también es importante remarcar eso. Y ahora sí, les dejo a las especialistas. Bueno, como yo les había, les habíamos anticipado, nosotros somos del área profesora de concursos de la facultad. El área es un área técnica de asesoramiento, particularmente para los docentes de la facultad, para las autoridades en especial, para la Secretaría Académica, para el decanato, ¿sí? Y tiene incumbencia directa en todo aquello que esté relacionado con las designaciones docentes, ¿sí? Y con las instancias de evaluación de ellas. Seguramente, si hay varios graduados de acá, en algún momento deben haber recibido alguna notificación nuestra citándolas. Bueno, tal cual lo decían recién las chicas, sí, es la participación de los estudiantes y de los egresados en estas instancias de evaluación es muy importante. Es muy importante la participación y además genera para ustedes, en términos personales, un antecedente que también es importante, ¿sí? Para aumentar un poquito el currículum. Hay como, tomando como referencia algunas de las preguntas que hicieron y algunas de las dudas que se habían generado, me parece que cabe como, que es de importancia poder arrancar con aclarar que carrera docente, concursos y selecciones de antecedentes son tres instancias de evaluaciones docentes, pero completamente diferentes, que cada una tiene su lógica y que cada una tiene como finalidades objetivos completamente distintos, ¿no? La instancia de concursos tiene que ver con una instancia sumamente formal que le permite a un graduado o a un docente elevar de categoría, pasar de una categoría a otra, ingresar a una cátedra, y como ustedes saben, no es por tiempo ilimitado, sino que es por un periodo de designación que tiene que ver según con el cargo y la dedicación en la cual haya participado. Las elecciones de antecedentes es para cuestiones de emergencias, en las cuales no se puede esperar a todo el proceso de concursos, y que tienen que ver con designaciones docentes, pero en carácter de interinos. En tanto que la instancia de evaluación de la carrera docente tiene que ver con, no la elección de un docente para que ocupe un lugar en la cátedra, en una cátedra, sino que tiene que ver con que el docente va a ser evaluado a partir de las actividades, de las tareas realizadas, de la formación que ha tenido durante el periodo por el cual fue designado por concurso. Si la carrera docente es aprobada por la comisión, ese docente da cuenta que efectivamente cumplió con sus obligaciones y con las responsabilidades que tiene por el cargo y por la dedicación por la que fue designado, la comisión recomienda su renovación en la designación por concurso, y es el superior, primero el directivo apruebe el dictamen, y es el superior el que efectivamente emite una resolución renovando su designación por concurso, ¿sí? Con lo cual es algo sumamente importante que también tiene que ver con una lucha de los docentes al momento de comenzar su carrera docente, que por eso es también el tema de la evaluación. Dentro de estas tres instancias diferentes de evaluación docente, tanto los estudiantes como los graduados tienen una determinada participación de acuerdo a la instancia de la cual se trate. Cuando nosotros... Ah, antes de seguir. Acá está en este cuadro están las reglamentaciones que siguen vigentes en este momento. En concursos de profesores regulares falta allí la regulación, la reglamentación madre, digamos, que es la ordenanza de la 8 del 86, que es del superior, que es la que establece, digamos, como el ordenamiento de todos los reglamentos de concurso que tienen todas las unidades académicas de esta Universidad Nacional, ¿sí? La 118 es el texto ordenado para regulares, es el texto ordenado de la 3.30 del 2005, ¿sí? Teníamos una reglamentación en el 2005 a la cual se habían ido agregando paulatinamente algunas modificaciones y, por lo tanto, en el 2006 ya directamente se produce un texto ordenado que es la 118, en la cual se consideran y se incorporan todas esas otras anexas que se habían ido agregando. La 1 del 2009, que es la de profesores auxiliares, que también están encuadradas dentro de la 8.86, que es como reglamento de concurso de la Universidad Nacional de Córdoba y que, por supuesto, también acompaña todo aquello que está establecido en los estatutos de la universidad. Y luego tenemos la ordenanza del superior, la 6 del 2008 y la 2 del 2008, que es nuestra desde el directivo, que es la que reglamenta todo el proceso de carrera docente y la ordenanza 1 del 2009, que es la que reglamenta las elecciones de antecedentes. La 1 del 2009 es nuestra, es de la Facultad de Filosofía. Todas estas son previas a la pandemia, ¿sí? Por lo tanto, todas ellas están referidas a procesos y a procedimientos que tenían que ver con trámites en papel, para decirlo como más vulgarmente. La pandemia, ya en el 2008, la Universidad Nacional había empezado con todo un proceso de intentar comenzar el camino de despapelizar, se decía en el rectorado, la Universidad Nacional, y por lo tanto se implementa el sistema de gestión electrónica de documentos, que es el GD, que habíamos comenzado a trabajar en ello y sin embargo, bueno, la pandemia fue como que nos obligó de manera muy ágil y muy rápida a tener que trabajar ya de lleno con ese formato y dejar de lado el papel. Lo que aquí van a faltar, que lo pueden consultar en el blog del área nuestra, son todas las adecuaciones que se hicieron a estas reglamentaciones para poder trabajar todos aquellos procedimientos que estaban pensados para el formato papel, ahora en formato digital, con la incorporación de este sistema GD, y además con la incorporación de Cigeva para las inscripciones de los docentes. Hago esta aclaración porque seguramente si alguno de ustedes está siendo citado en este momento para alguna de estas instancias de evaluación, van a ver que las reglamentaciones que nosotros les facilitamos y las que les enviamos por correo, ya no son únicamente estas, sino que además son nuevas que tienen que ver, como por ejemplo con la 94 del 2022, que es la adecuación para concursos docentes, la 175 que es también la de carrera docente, digo, son todas respetando estas reglamentaciones, pero permitiendo la adecuación de esos procedimientos a la digitalización. Entonces, en este momento ya no estamos, por ejemplo, nosotros notificando con cédula papel, no citamos a la gente a la oficina, sino que es todo de manera virtual. Nos comunicamos por mail, el mail se ha vuelto el canal formal de comunicación de la facultad y de la universidad en general, y los expedientes en la actualidad se tramitan por este sistema GD. Dicho esto, que es en términos generales como para poder más o menos ubicarlos, en cada una de estas instancias les vamos a contar que tanto los estudiantes como los egresados tienen funciones diferentes. Claudia, perdón, en esta modificación, ese fumado, digamos, lo que se ha modificado, es esto que planteaba Claudia en relación a las presentaciones, o cómo se hace la presentación de un docente que se va a inscribir, cómo llegan, digamos, todos los papeles a todos los miembros que van a evaluar, digamos, esos son básicamente las modificaciones. No la presencialidad, digamos, la facultad de filosofía ha sostenido que todos estos procesos sigan siendo presenciales, ¿sí? Digo porque luego, pospandemia, hay muchas facultades que han también ya virtualizado casi todo el proceso, no ha sido nuestra posición, ¿sí? Sí, de hecho, en relación a lo que plantea María Luisa, justamente, todo el procedimiento se lleva de manera digital, salvo la instancia de sustanciación. En los tres procesos, tanto el de carrera docente, el de selecciones de antecedentes, como el de sustanciación de concursos, se hacen de manera presencial, es decir, el tribunal o las comisiones evaluadoras se reúnen en la facultad de filosofía en una fecha que se negocia con todos los que son miembros de las comisiones o de los tribunales, y en ese día se resuelve la evaluación de los docentes, ya sea los concursos, las selecciones de antecedentes o la carrera docente, ¿sí? Más allá de la cantidad de gente que está inscripta. Igualmente, siempre es presencial. La única excepción que tiene para llevar a cabo estos procesos de manera virtual es si alguien, ya sea aspirante o miembro del tribunal, tiene como constancia médica e indica de que tiene COVID, creo que así era única la excepción, bien, y lo presenta con anticipación, solo en esas instancias se lleva de manera virtual. Si no tenemos certificado médico, es todo presencial, ¿sí? El resto del procedimiento, lo previo y lo post, notificaciones, acuerdo de fechas, envío de materiales, etcétera, etcétera, todo se lleva a través de... se envía por mail, se gestiona por mail, por GD y por CIGEVA. Por eso es importante, por reguernos. Sí, sí, eso iba a decir. Entre estas reglamentaciones que permitieron la adecuación de todos estos reglamentos a la situación actual, también hay que destacar que hay una resolución que saca el superior en el año 2021, en el cual ya en plena pandemia se decide que con la implementación de GD ya habían comenzado a solicitarnos a todos los que somos ciudadanos de la UNC el mail con identificación UNC. No el mail que nosotros teníamos históricamente aquí en la facultad o en cada unidad académica, sino que este es particularmente como ciudadano de la UNC la identificación, el arroba UNC, directamente. En la pandemia se establece que todos los procedimientos formales se van a canalizar a través de única y exclusivamente esas direcciones. Entonces, en la actualidad, nosotros para comunicarnos con tanto docentes, graduados, estudiantes, etcétera, todo es a través del correo UNC. A veces recurrimos, por supuesto, también al correo Gmail, el Hotmail, el Yahoo y algunos que todavía andan dando vueltas, pero, sin embargo, el canal formal, la notificación formal de estos procedimientos se hace a través del correo UNC. ¿Sí? Bien. Para no monopolizar la palabra, voy a hablar un poquito más de los concursos y ya después les paso a mis compañeras para que ellas también tengan la posibilidad de hablar. En las instancias de sustanciación de concursos, las funciones que cumplen allí, tanto los estudiantes como los egresados, son de miembros plenos o miembros observadores. ¿Sí? Los miembros observadores son aquellos estudiantes o egresados que van a participar, van a ser parte de un tribunal de concursos para cargos regulares. En la Universidad Nacional, los cargos regulares son aquellos cargos de profesores titulares, adjuntos o asociados. ¿Sí? A los profesores asistentes y ayudantes, ayudante A y ayudante B, se les llama profesores auxiliares. ¿Sí? En el caso de los concursos para profesores regulares, como les decía recién, titulares, adjuntos o asociados, tanto estudiantes como egresados, cumplen la función de ser observadores. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso de observadores? ¿A qué se refieren? ¿Alguno tiene idea? ¿Alguna vez participó? ¿Alguno? Yo participé, pero era en un rol de secretaria, o sea, era la que vivía, la que llenaba de, digamos, y dijeron algo de observadores. Calculo que era como un control, digamos. Exactamente. Tiene que ver, exactamente. ¿Pero ser que también se les llama el pedido? Sí, es lo mismo. Sí. La idea es eso, que tanto el egresado como el estudiante lo que hace es dar fe en esa instancia de evaluación que todo el procedimiento que se está llevando a cabo en ese momento garantiza que todos los aspirantes que van a ser evaluados tengan las mismas condiciones y que además todo esté enmarcado en las reglamentaciones previstas para esa instancia. ¿Sí? De hecho, alguna de las preguntas que habíamos leído allí era qué participación o qué injerencia tenían al momento de emitirse el dictamen. Pues bien, en esos casos el dictamen lo producen únicamente los miembros docentes del tribunal, pero sin embargo, consta, junto a ese dictamen producido por los docentes, consta un acta que es una por estudiante y una por el representante egresado, en donde dice, hay una proforma que nosotros le facilitamos a las escuelas y departamentos, pero que en caso de que no estén de acuerdo, obviamente que eso se puede modificar, esa nota lo que dice es eso, que todo lo que ha transcurrido en esa instancia de evaluación del concurso para tal cargo en tal escuela y en tal cátedra, ha sido enmarcado dentro de la reglamentación prevista para ese concurso. En el caso que no están de acuerdo por alguna situación particular, tanto egresado como estudiante, tiene la posibilidad de producir un acta que sea diferente a ese modelo que nosotros facilitamos y en la cual debe explicitar y fundamentar el motivo por el cual no está de acuerdo. Y eso queda incluido dentro del dictamen. Y es lo que se va a notificar a todos los aspirantes que han participado del concurso. Ustedes deténganme porque yo me entusiasmo hablando y me olvido. Para concursos de auxiliares, que es el profe asistente o ayudante A o B, en la Facu Noestra prácticamente no hay... No, hay solo cargo. Hay un solo cargo. El resto son asistentes. El lugar que ocupan tanto estudiantes como egresados son de miembros plenos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen exactamente la misma voz y el mismo voto que cualquiera de los docentes que están en ese momento constituyendo el tribunal. ¿Sí? De hecho, la condición para que se pueda constituir un tribunal es que sí o sí deberá estar presente. Además de los tres docentes, al menos uno de los representantes de los estudiantes o de los egresados. Si están los dos, mejor. Pero si no, con al menos uno de ellos sí o sí se debe constituir el tribunal. Si solamente están los docentes, no puede constituirse. No se puede llevar a cabo el concurso. ¿Sí? Hay que emitir una nueva resolución, notificar a todos de nuevo, volver a acordar una nueva fecha, volver en caso de que sea necesario volver a sortear temas y recién allí se puede llevar a cabo la sustanciación del concurso. En el caso de los regulares, no. Al ser observadores, en caso que ninguno de los dos observadores se presente, el concurso sí se puede llevar a cabo. ¿Sí? Siempre nosotros insistimos, los notificamos, los llamamos por teléfono, les mandamos un correíto al correo personal. en algunos casos a veces hasta un whatsapp si es necesario. No los hemos ido a buscar a la casa todavía porque implica otras situaciones, pero siempre procuramos que efectivamente participen porque es importante la participación tanto de egresados como de estudiantes. En el caso de los auxiliares les decía, bueno, ya es distinto, es un miembro pleno. Allí cualquiera de los dos representantes o ambos que estén presentes además de participar de todas las instancias del concurso firman y participan de todas las actas que conforman el dictamen. Evaluación de antecedentes, selección de criterios para la evaluación, asignación de puntajes a todos los antecedentes, acuerdo de criterios para las pruebas, para la clase, para la entrevista, participación y opinión en las entrevistas y luego la definición acerca de la constitución del orden de mérito y la recomendación para la designación del docente que haya salido primero en orden de mérito. ¿Sí? Es decir, allí la participación es bastante más activa, ya no solamente son ese contralor que dice esto está dentro de la reglamentación, sino que además participan activamente de todas las instancias. Tanto en concursos para regulares como para profesores auxiliares no es posible ingresar o salir en cualquier momento del procedimiento de concurso. ¿Sí? Una vez que se constituyeron deben comprometerse a participar de absolutamente toda la instancia, es decir, hasta que se tome la última prueba no se pueden retirar. En general las instancias de concurso llevan un tiempo considerablemente prolongado dependiendo de la cantidad de aspirantes se puede llegar a resolver en media jornada o se puede llegar a extender a una jornada completa. En el caso estamos teniendo ahora concursos de profesores asistentes con 12, 15 inscriptos con lo cual eso implica que la instancia de evaluación de concurso lleva mínimo unas 48 horas. Obviamente que nos dejamos ir a dormir a comer y todas esas cosas y los atendemos bien. Eso sí, pero bueno. No se pueden quejar. No se pueden quejar. Estamos de comer rico y todo eso. Pero lo cierto es que implica un trabajo que es bastante más extenso que el habitual. ¿Sí? Les cedo la posta a Katy que les cuente de carrera docente así yo me quedo callando. Bueno, como bien decía Clau, yo trabajo un poco más con lo que es carrera docente o lo que nosotros habitualmente conocemos como carrera docente que la universidad establece como evaluación de desempeño docente. Digo esto porque es una de las principales diferencias con los concursos. No hay una instancia de oposición, no hay un otro postulante al mismo cargo. En este caso la carrera docente implica dar cuenta del desempeño en ese cargo durante los 5 o 7 años dependiendo del cargo para los titulares la primera vez en 7 años para el resto de 5 años de toda la actividad que vinieron haciendo tanto principalmente en docencia en su formación académica y dependiendo la dedicación también en extensión y o investigación. El acceso a la docencia es por concurso y la permanencia por carrera docente. Claro, exactamente. Una vez que el docente ganó el concurso a los 5 años de designado o designada lo que sucede es que nosotros le notificamos el ingreso a carrera docente. La facultad tiene 4 áreas para evaluar la carrera docente. No es que todos evalúan indistintamente. De hecho tiene 5 áreas porque la reglamentación es previa a la separación de artes entonces hay un área de producción artística que obviamente ya no convocamos pero las que seguimos convocando son humanidades investigación científica formación profesional y ciencias sociales. Las materias de todas las carreras de la facultad se van encuadrando de acuerdo a estas áreas. Por supuesto hay escuelas que las materias son predominantemente en el área de humanidades hay otras escuelas que tienen más materias en el área de investigación y demás. Lo que quiero decir con esto es que no se evalúa por carrera sino por cátedra y por el tema afín. Respecto de la participación de estudiantes y egresados sí hay una diferencia sustancial según el claustro y tiene que ver con que el estudiante es miembro pleno del comité bueno un poco la clausa explicó la diferencia entre miembro pleno y miembro observador o veedor y esto es importante porque sin el estudiante el comité no se puede reunir no se puede sustanciar la evaluación de carrera docente. En cambio en el caso de los egresados al ser miembros observadores es importante y aportan un montón en la participación pero el comité puede sustanciarse frente a la ausencia del egresado. Respecto de los requisitos que bueno hay después si querés volvemos también sobre los requisitos de concursos para los estudiantes porque cada el solo hecho de ser estudiante no habilita la participación en un tribunal o un comité sino que las reglamentaciones establecen ciertos requisitos. En el caso de carrera docente para los estudiantes es requisito tener aprobada el 50% de la carrera y para los egresados ser egresados de una carrera afín del área en el cual va a participar. Nosotros en carrera docente convocamos a tres estudiantes y a tres egresados entiéndase un titular y dos suplentes por cada uno. Por supuesto también como en concursos si el titular no está disponible sea estudiante o egresado convocamos al suplente y ese es el que pasa a ser miembro titular de la comisión. En el caso de los concursos es un titular y un suplente por cada claustro. En selección de antecedentes también. Sí, en la selección de antecedentes es muy similar a los auxiliares. Si les ha llegado alguna notificación por ahí les puede llegar como suplente o titular. Porque esto tiene que ver con el hecho de que si soy estudiante de primer año difícilmente me convoquen a un tribunal de una materia de cuarto o quinto año. En el caso de auxiliares es requisito de más tener aprobada de concursos me fui un poco es requisito de más tener aprobada con siete o más. Lo mismo sucede en las selecciones de antecedentes. Para carrera docente lógicamente no pedimos la aprobación de la materia porque los cargos son de distintas materias. Lo que sí exige la universidad en la 6 del 2008 tiene que ver con un porcentaje de la carrera aprobada. ¿Eso es solo para estudiantes? Solo para estudiantes. ¿No es necesaria esa condición para graduados? No, en graduados la condición es que sea egresado de la facultad o de una carrera fin. Por supuesto nosotros convocamos a los egresados de la facultad. ¿No tener dependencia por la dependencia? Relación de dependencia sí, es lo que se pide que no se tenga relación de dependencia con la Universidad Nacional de Córdoba y además en caso que por algún motivo se me viene a la memoria posible la más viejita de acá se me viene a la memoria mi compañera cuando recién comenzó la carrera de Antropología por ejemplo que era complicado conseguir egresados la reglamentación también nos permite citar a egresados que sean de otras universidades para que puedan venir a ocupar ese lugar en el caso de no tener nosotros egresados de la carrera para la cual se llama concurso. ¿Sí? Sí, hay otra hay otra opción en la participación de estudiantes perdón, digo una otra cosa lo de no tener relación de dependencia es para cualquiera de estas instancias ¿Sí? para selecciones concursos y carrera docente en el caso de egresados de estos bolitas que agregabas sí, están en condición en el caso de estudiantes hay una excepción para la materia la última materia del profesorado ¿se entiende? ¿Sí? que van a estar recibidos de esa materia del profesorado entonces pueden participar en calidad de estudiantes teniendo no más de un año de ese egreso es la única excepcionalidad digamos en el caso de una selección o un concurso de estas materias del último año de las carreras de profesorado ¿Sí? que tiene la facultad ¿Sí? ¿Una otra cosa que no se puede ser ayudante alumno de la materia en la o sea participar en la selección en el caso de concursos para profesores auxiliares es necesario que y para el caso de selecciones de antecedentes también no puede ser el representante de estudiantes no puede ser parte de la cátedra ayudante alumno en esa cátedra objeto de concurso y en el caso de los egresados no pueden ser adcriptos a la cátedra ¿Sí? que es como otro requisito necesario tener en cuenta tanto en concursos de auxiliares como en selecciones de antecedentes en el caso de las selecciones de antecedentes tanto egresado como estudiante son miembros plenos ¿Sí? allí tienen una participación activa la el tribunal la comisión se puede constituir siempre y cuando estén presentes al menos dos docentes y un representante del claustro de estudiantes y o del claustro de egresados es decir no hace falta que estén los tres docentes y el estudiante y el egresado para que pueda constituirse la comisión evaluadora con dos docentes y un estudiante y o el egresado ya puede constituirse ¿Sí? y en ese caso insisto son miembros plenos por lo cual van a tener una participación muy activa en todas las instancias de la selección de antecedentes ¿Sí? ¿No quieren hacer alguna pregunta? Sí, hablamos a... Ah, y lo del módulo docencia respecto a la participación de estudiantes en carrera Ah, en carrera docente como les había dicho Katy recién todos los estudiantes que participan en esas instancias de evaluación son miembros plenos solo que a diferencia de concursos están habilitados a evaluar única y exclusivamente la actividad docente no la formación académica de los profesores ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Eso nada más No sé si quieren hacer alguna pregunta como para... Como medio rápido Sí ¿Alguien que le haya llegado alguna citación para que participe? A mí cuando me llegó me dijeron que era suplente pero después me llamaron y me llamaron porque el teléfono de que el titular había dicho que no podía presentarse Entonces ahí tenía que contestar el correo y hacerme voy a hacer pasar la regla y quedarme Bueno ¿En qué era? ¿Un concurso? En las dos me pasó En un concurso y en carrera docente El año pasado fue bastante largo porque le digo mucho docente El año pasado la sustanciación de la carrera docente implicó ponerse al día de cierta manera con la carrera docente del 2020 2021 perdón y 2022 que habían sido suspendidas por la pandemia Entonces sí fue un trabajo importante Bueno y en los dos casos me pasó lo mismo Sí Yo era suplente y Sí el correo me llegó con mi discusión a nadie pero yo había continuado que sí quedaba como suplente y después me llamaron en estos dos casos porque me conozco pero una semana antes me llamaron Es que sí lo que sucede es nosotros apenas sabemos en cualquiera de los casos apenas nos enteramos que sea un estudiante o un egresado dice no no voy a poder participar o tengo relación de dependencia o no soy más estudiante o no soy egresado lo primero que hacemos es contactarnos con los suplentes y ahí como te debe haber sucedido ya pasas a ser miembro pleno observador sí titular de la instancia y los docentes fueron como muy agradables muy amenos como enseñando yo no tenía ni idea de nada en ninguno de los dos casos y un solo docente yo en mi escuela yo soy escuela de archivo había un solo docente el resto no pero eran muy agradables por mi intención de que uno aprenda eso sí me salvó la intención de los dos casos sí es una instancia de mucho aprendizaje sí sí y por lo menos lo que hemos escuchado de parte de estudiantes y algunos graduados es que que les sirve mucho como formación sí uno ahí se da cuenta de de un montón de cosas que por ahí en el en la vida cotidiana no ve como qué tipos de qué tipos de formación son posibles qué trayectorias poder pensar en en las trayectorias de los docentes es muy interesante en términos de 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 ver desde dónde el docente está dando clases después me parece que que tiene mucho una cosa que yo no comenté respecto a carrera docente que ahora que que hablas de los comités y de los tribunales tiene que ver con que carrera docente tiene un comité un poco más eh amplio sí son un poco más en carrera docente tienen por carrera docente nosotros convocamos por cada comité en total entre titulares y suplentes son 18 son un poco más eh son dos docentes de la casa un docente de la universidad que no sea de esta facultad un docente externo un estudiante y un graduado eh graduada son los que finalmente conforman el comité de seis pero esos seis tienen además dos suplentes cada uno lo que da un total de 18 personas con las que hay que contactarse comentarles y demás es como un poco más amplio no, no, vuelvo me quedé pensando en algo de la relación de dependencia de la universidad digo porque eso suele traer algunos inconvenientes en qué punto a lo mejor el momento en que los consejos como decíamos algo por ahí empieza el proceso el consejo de escuela y luego el consejo directivo que empiezan a armar y se aprueban esas comisiones o tribunales de acuerdo a la evaluación que sea lo mejor en ese momento que es propuesto un egresado o egresada para integrar no tenía relación de dependencia pero el momento de la sustanciación si tiene relación de dependencia eso lo invalida o sea tenemos que acudir al suplente en los mejores casos pero digo que puede pasar que el momento no tenía relación de dependencia y el momento de sustanciación que lleva un tiempo no son procesos que inmediatamente elegidos hay no más de sustancia si pueden tener relación de dependencia entonces bueno eso hay que comunicar los simples egresados tienen que comunicar que cambio se entiende esa relación y bueno y eso es invalida que participen de hecho puede suceder y nos está sucediendo que a causa de la pandemia el proceso de los procesos de concurso se vieron suspendidos se alcanzaron a sustanciar algunos concursos a comienzo de marzo del 2020 febrero y marzo y luego se vieron suspendidos hasta prácticamente julio del año pasado sí julio septiembre del año pasado con lo cual la situación de en general la situación de aquellos estudiantes sobre todo los estudiantes ¿no? que habían sido designados dicen los chicos que estaban en esa situación que habían sido designados en carácter de estudiantes para integrar para ser miembros de un tribunal habían cambiado su condición y habían pasado a ser egresados bueno no pueden constituirse como miembros del tribunal entonces en esos casos todo el expediente y todo el procedimiento prácticamente vuelve a foja cero ¿por qué? porque nuevamente la escuela o el departamento deben discutir y proponer nuevos miembros para que ocupen ese lugar que no pueden ocupar los que ya fueron designados nuevamente tiene que pasar esa designación y esa propuesta por el consejo directivo en el caso de ser concursos para regulares tiene que volver a pasar por el consejo superior y recién allí se puede volver a notificar hay que esperar plazos para ver si hay recusaciones a quienes han sido designados y recién después de todo ese procedimiento se puede comenzar a hablar de la sustanciación del concurso ¿sí? es decir que en el caso que sean estudiantes y que hayan cambiado la condición o que tengan que ya sean egresados y encima tengan relación de dependencia con la UNC para nosotros es fundamental que lo informen porque es imposible y es causante de anulación de un concurso el hecho de que tengan relación de dependencia o que no cumplan con alguno de esos requisitos para un concurso ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí Hola Usted dijo la selección de antecedentes que se realiza porque es más corto el proceso de ejecución pero en relación a qué es más corto si uno gana si uno gana la selección de antecedentes la ocupación en el cargo en esa cátedra funciona igual que si hubiese rendido por concurso y si gana la selección después se llama concurso haber ganado esa selección es un antecedente bastante importante o no o no tiene nada que ver Es un antecedente es nada más que un antecedente y permite por supuesto entender la lógica del cátedra es más un antecedente una situación personal casi que podría decir de privilegio pero no es un antecedente tan importante ¿sí? La designación es completamente diferente la designación por concurso implica que desde el momento que se lo designa y hasta dentro de cinco años va a estar designado en ese cargo ¿sí? en ese cargo con esa dedicación la designación por una selección de antecedentes es una designación interina que se renueva año a año salvo que sea una designación interina suplente supongamos se convocó a una selección de antecedentes para cubrir un cargo de una docente que está embarazada y que saca licencia bueno esa selección de antecedentes será por un periodo más acotado aún y en general asumirá como interino suplente que quiere decir que no va a ser renovado ¿por qué? porque hay alguien que ya está ocupando ese cargo aunque sea interino y que está en una licencia en una situación particular ¿sí? pero en general las designaciones interinas son año a año se lo designa por lo general a los docentes interinos desde el primero de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo del año siguiente por supuesto que en el medio puede ocurrir el concurso y en ese caso el concurso va a hacer que se deje sin efecto la designación interina y la designación por concurso va a implicar que ese docente sea designado en ese cargo y con esa dedicación desde el momento que sale la resolución no que el tribunal emite el dictamen que dice que salió primero en el orden de mérito sino es desde el momento en el cual se emite la resolución ya sea por el directivo o por el superior diciendo que es docente regular o docente auxiliar y hasta la fecha en la cual se completan los 5 o los 7 años por los cuales una selección digamos motiva una selección cuando el cargo es una vacante transitoria genuina se entiende que quiere decir esto por ejemplo que un docente que concursó determinado cargo saca una licencia sin goce de sueldo por un año por un estudio de posgrado ¿sí? entonces allí sí o sí la única opción es una selección interina sujeta a esa licencia por un año o antes porque a lo mejor ese docente al mes dice no me vuelvo entonces se entiende entonces esa selección bueno inicialmente iba a ser por un año pero al mes en esos casos o en casos que Claudia lo decía antes que hay que cubrir más rápidamente si alguna situación por ejemplo hay una jubilación inesperada justo cuando va a iniciar una se entiende de un titular cuando va a iniciar el cursado de una materia entonces por lo menos sustanciar un concurso de un titular con todo este proceso va al superior subsista y después del acuerdo de la fecha entre todos los integrantes va a llevar al menos dos o tres meses para un curso de una materia eso es como mucho entonces ahí se propone una selección y el llamado concurso se elevan ambas cosas se entiende se hace una selección pero ahí no más viene ese llamado concurso es solo para transitar una situación que se presentó y que hay que cubrirla lo más pronto posible son como ejemplos de cuando se acude pero si da digamos más venta o sea no digamos se puede cumplir la selección pero en un concurso no se evalúan muchísimas cuestiones no es que el que esté no siente que haya cumplido una selección tenga más puntaje digamos que otro en ese momento no no otorga derecho y de hecho a ver alguien que está cumpliendo una selección integrina y se llama un concurso y no se anota para el concurso cae ese cargo de selección integrina eso también lo dice el reglamento de selección integrina ¿puedo hacer otra consulta? ¿sí? si en la selección de antecedentes la persona que se presenta no queda en el orden de mérito cuando se llama concurso ¿puede presentarse al concurso? no no si en la selección de antecedentes la persona que se presenta no queda en el orden de mérito o sea pierde esa selección de antecedentes y en la otra instancia cuando se llama concurso se puede presentar en ese caso sí lo que no puede suceder es que alguien que queda fuera del orden de mérito en un concurso se presente después a la selección la selección y después el concurso sí si queda fuera del orden de mérito el concurso y después hay una selección no se puede sobre obviamente el mismo cargo y si pierde el concurso hay una selección y se vuelve que nos pasó esto por ejemplo en la instancia de archa del ingreso hay dos chicas que perdió el concurso se designó otra persona sí estas chicas pueden participar en el siguiente concurso o no en el concurso sí en otro concurso sí las que no quedaron y que no están en selección se puede presentar o sea si no quedaste en un concurso y te querés presentar otra yo tenía el cargo una de las chicas por ejemplo tenía el cargo pierde en el curso de nivelación pero fue una selección de antecedentes por eso tenía una selección de claro cuando llegó el concurso no queda ahora se designó otra persona no no selección antecedente no puede participar ahora en el concurso en el concurso sí en el concurso sí es la situación al revés que también sucedió en archivología no en el ingreso no en otra materia se presentó a concurso rindió mal de hecho ya había con el CCT había tenido ahí una instancia de que no había aprobado la carrera docente se presenta a concurso le va mal se presenta se llama como para cubrir el cargo una selección de antecedentes y no no se la pudo admitir a esta persona porque no estaba no podía reglamentariamente presentar no, pero es que fue al revés claro exactamente quizás la respuesta sea medio obvia pero bueno en cuanto al requisito este de no tener relación de dependencia con la UNC ser docente de Manuel Begrano vale como relación de dependencia sí en el caso yo soy no docente también ¿qué motiva el no docente? por ejemplo yo soy no docente en la biblioteca mayor y como que no, yo no veo como que al ser de la transparencia en un concurso docente y yo estoy como agresado en un tribunal por ejemplo lo que pasa es que ahí hay una cuestión respecto del claustro porque estás el claustro es no docente vos estás como no docente no como graduado ¿se entiende? pues el ciudadano universitario no docente claro tu ciudadanía universitaria se enmarca dentro del claustro no docente lo mismo en el caso de la herida ¿no? tu ciudadanía es docente pero sin embargo puedo concursar para la docente y muchas veces no tenemos reedores regresados por esta cuestión cuando se conforman los comités de carrera docente en el caso de docentes que son externos a la a ver en los los comités de carrera docente acá miro para que escuchen y me corrijan digamos hay docentes que pertenecen miembros docentes que pertenecen a la facultad de filosofía y humanidades miembros docentes que pertenecen a la UNC y no pueden pertenecer a la facultad se entiende y miembros docentes externos a la UNC de otras universidades nacionales que ahí también hay que estar viendo que no tengan relación de dependencia en los docentes también se entiende porque también ahí hay una esta cláusula también está figurando en carrera docente con relación de dependencia en todas las instancias selección concurso carrera docente en todas es lo mismo eso es una norma esto si es superior no es nuestra de la facultad ordenanza superior si 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 es la ordenanza la 8 del 86 1986 la que establece que en el caso de para cubrir cargos de docentes regulares titulares adjuntos o asociados el tribunal del claustro docente estará cubierto por al menos un docente externo a la universidad nacional de Córdoba si además de otros requisitos como por ejemplo tener igual o mayor categoría de que la del llamado concurso si se llama un adjunto si se llama un titular tienen que ser titulares los que van a evaluarse el AS12 ¿alguien más? no sé si lo expliqué o no porque por ahí me puedo haber perdido pero no me perdón me escucha si me escucha no me queda claro yo siendo estudiante trabajo final de la licenciatura de educación y siendo ingresado profesorado ¿cómo es el proceso de selección o cuáles son los criterios para elegir los integrantes de las comisiones? o sea ¿cómo te llaman o base a qué criterios te van a te llaman? ahí depende la escuela bueno las chicas tienen seguramente mayor claridad cada escuela se da sus mecanismos hay escuelas que tienen bancos de veedores ¿sí? ciencia lo tiene ciencia lo tiene letras y la historia ¿no? la historia es la más nueva vita digamos que se incorporó con el banco de veedores donde ahí hay una inscripción voluntaria de estudiantes ustedes corrijanme de estudiantes y de y de egresados y en los consejos hacen un sorteo básicamente con ese banco de veedores ¿sí? y luego obviamente tienen que que sale sorteado tienen que chequear que reúnen los requisitos ¿se entiende? por ejemplo decía Katy antes en una selección un estudiante tiene que tener esa materia con un promedio de 7 o sea no solo aprobada como en un concurso bueno el concurso es decir cuenta y solo aprobada en regulares en regulares entonces bueno hay que ir cruzando y en otros en general son los consejeros ¿sí? estudiantes quienes llevan propuestas ¿no? a votación digamos en el consejo ¿sí? ahí para el caso de graduados hay un banco que es general de toda la facultad que si bien que si bien está gestionado por la oficina de graduados desde el 2017 que se creó está compartido con las escuelas y departamentos eso implica eso implica digamos que tanto consejeres como los directivos puedan acceder digamos a esa información y bueno articuladamente de acuerdo al espacio que ocupan los representantes del claustro puedan tomarse atribuciones de decidir de un modo u otro la forma de acceso a esa forma de representación ¿no? digamos para integrar los tribunales o los comités evaluadores en algunos casos de graduados es por sorteo ¿no? y en otros casos también tiene que ver con la afinidad temática porque hay algunos otros requisitos y por eso si ven en el formulario de inscripción se les pide que pongan el área de conocimiento y en qué cátedras han trabajado porque eso también es un requisito para bueno no poder conformar esos tribunales ¿no? entonces bueno son todas informaciones que se van cruzando y que bueno terminan decidiéndose pero si en general se trata de que vayan variando a lo largo del tiempo ¿no? no solo una breve aclaración por lo que decía María Luisa recién en el caso de estudiantes como bien explica en cada escuela establece sus mecanismos de selección si les recomendamos por supuesto que si sos de ciencias por ejemplo te pongan en contacto también con la secretaria técnica o revisen por ejemplo esta información en los blogs de cada escuela o departamento porque ahí está detallado también cómo se va generando ese mecanismo y cómo explica María Luisa recién también en los consejos de la escuela muchas veces termina sucediendo eso que son los propios consejeros consejeras estudiantiles quienes proponen a algunos estudiantes que puedan conformar esos tribunales no sé si respondemos para ahí la pregunta pero sí un poco como les animamos a que se acerquen inclusive a consultar en cada una de las escuelas y departamentos cómo son esos mecanismos para poder incorporarse a los bancos de veedores en los casos de que existan y bueno ver de qué manera pueden participar también integrarse en estos espacios de participación no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna duda sobre lo que venimos conversando chicas ustedes quieren hacer alguna otra aclaración no solo recalcar que además de ser un derecho la posibilidad de incorporarse a los tribunales o a las comisiones evaluadoras también implica un compromiso y una responsabilidad porque sobre todo en aquellos casos en los cuales tanto el representante o la representante por el claustro de estudiantes o de egresados son miembros plenos la situación de ausencia de ambos representantes al momento de sustanciarse el concurso implica no solamente que el tribunal no se pueda constituir o la comisión evaluadora no se pueda constituir sino que implica además poner en juego todo el tiempo el estudio y el trabajo invertido por un docente para llegar a esa instancia que es que es tremendamente estresa entonces particularmente de concursos el docente debe 48 horas previas a la sustanciación del concurso participar de la instancia del sorteo de tema y según el tema que salió sorteado es sobre lo que tendrá que preparar su clase para la oposición son 48 horas en las cuales ese docente prácticamente se ausenta de la vida del mundo encerrado en su biblioteca en su escritorio en su habitación o en donde sea estudiando para poder luego dar cuenta de todo lo que puede aportar a la cátedra entonces a veces el tomar muy livianamente este tipo de actividades y decir bueno no voy porque me da fiaca porque no tengo ganas porque no qué sé yo no pedí permiso a tiempo implica que justamente ese docente más allá de que el tribunal se reunió de que los docentes fueron implica además que hay un docente que está poniendo en juego y todas sus expectativas y todo su tiempo y todo su trabajo en una situación que insisto es tremendamente estresante simplemente eso no sé si quieren preguntar algo más yo creo que no tenemos Claudia lo explico recién cuando o sea de acuerdo si son observadores o miembros plenos si participaban o no en el dictamen en realidad participan claro tanto sean observadores o miembros plenos participan de absolutamente todas las instancias de estos tres procesos ya sea para carrera docente para selección de antecedentes y para concursos una vez que se presentan y se constituyen como miembros del tribunal figuran en el acta de inicio de ese proceso y deben permanecer hasta que termina la última prueba terminada la última prueba viene la constitución la elaboración del dictamen hay momentos en los cuales por la cantidad de gente de aspirantes que hay quizás ha sido una jornada muy larga de trabajo y el tribunal decide que no puede terminar de elaborar el dictamen cuentan todos los tribunales con un tiempo establecido por la reglamentación en el caso de los auxiliares son 5 días y en el caso de los regulares 10 días hábiles siempre los plazos administrativos se cuentan en días hábiles ¿sí? tienen 10 días los regulares para entregar el dictamen y los auxiliares 5 días las elecciones de antecedentes tienen 5 días a partir del cierre del periodo de inscripción para entregar el acta con los resultados de esa selección luego de la última prueba y luego de esa jornada puede suceder que no terminaron el dictamen y ya es una decisión interna del tribunal decir bueno cuando nos juntamos a terminarlo que puede ser al día siguiente la tarde siguiente o la semana siguiente y eso sí ya es de carácter más informal y ahí se negocian negocian digamos entre los miembros del tribunal lo previo hasta que termina la última prueba cuando uno dice prueba habla de la clase de oposición en el caso de concursos la clase de oposición más las entrevistas en el caso de las elecciones de antecedentes son las entrevistas hasta que no terminó la última no se puede mover nadie del tribunal nosotros siempre insistimos con esto que si hay alguien que por motivos X laborales familiares lo que sea necesita retirarse antes que lo anticipe y directamente no se constituye como miembro del tribunal ¿sí? de hecho en general nosotros citamos bien temprano o el día anterior para la evaluación de los antecedentes y luego al día siguiente 48 horas exactas posteriores al sorteo de temas se llevan a cabo las pruebas en la reunión del tribunal para comenzar el estudio de los antecedentes de pronto que llegue un poquito más tarde que haya ahí como un acuerdo interno no sería tanto inconveniente pero en las pruebas desde el momento uno hasta que termina deben estar presentes y efectivamente se constituyeron como miembros del tribunal en el caso de que creo que ya lo dije en el caso de los miembros plenos para los dictámenes firman todas las actas en concursos firman todas las actas y participan de todas las instancias de manera activa exactamente igual que los docentes en el caso de los observadores para los concursos de regulares firman acta 1 que es donde se constituye el tribunal y se fijan los criterios de evaluación y firman luego el acta final en la cual entregan el informe como observadores diciendo de si efectivamente se cumplió todo tal cual lo establece la reglamentación o si están en desacuerdo con algo de lo que se planteó allí el resto de la evaluación es decir la prueba la evaluación de los antecedentes las pruebas la clase y la entrevista eso corre por cuenta de los docentes en el caso de las comisiones evaluadoras para carrera docente todos los dictámenes son firmados por todos los miembros que se constituyeron como parte de la comisión evaluadora aún siendo egresada la diferencia ahí está puesta en que los estudiantes son miembros plenos pero sin embargo sólo evalúan la actividad docente no la formación académica de los docentes y en el caso de las selecciones de antecedentes en el caso de las selecciones de antecedentes por ser miembros plenos firman y participan de todas las instancias lo que tiene que constar en el en el caso de carrera docente se deja constancia en el dictamen así como firman todos los dictámenes se deja constancia que el estudiante sólo se refirió al módulo de docencia de acuerdo al artículo y a la reglamentación vigente eso es todas estas reglamentaciones las encuentran en este blog pero también importante destacar que mientras se sustancian cualquier proceso siempre hay existencia frente a dudas hay existencia digamos de profesora de concurso de secretaria académica de las direcciones de escuela digamos en función de donde se desarrollen no son procesos que quedan se entiende que están y lo van a hacer solos sino que obviamente la comisión evaluadora es quien decide todo todo estoy diciendo en momentos de dudas frente a dudas que van teniendo pueden contar con la asistencia digamos si del área no es que y aparte generalmente con la notificación van las resoluciones siempre nada más entonces se pueden objetar por ejemplo criterios de evaluación también una que sabe este criterio por ejemplo el título pusieron por ejemplo el mismo puntaje porque los dos son licenciados pero uno es licenciado por ejemplo en la psicología y otro no y tiene más relación con la materia se puede objetar eso y vos ahí vas a impugnar el dictamen porque eso te va a llegar o sea te van a notificar del dictamen como parte involucrada y lo que haces directamente es impugnar el dictamen dando los argumentos yo entiendo que vos estás hablando desde el rol de egresado como parte del tribunal en realidad la situación la convocatoria que nosotros hacemos a los miembros del tribunal la convocatoria que nosotros hacemos a los miembros titulares del tribunal para la reunión que le llamamos así tiene que ver con esto la primera parte de la sustanciación de un concurso lo que se hace es fijar constituirse el tribunal decir quienes van a estar en esta instancia de concurso y además fijar cuáles van a ser los criterios para llevar a cabo para llevar adelante la sustanciación del concurso para primero evaluar todos los antecedentes de los aspirantes y luego para fijar los criterios de la clase y de las entrevistas que se va a preguntar que cosas se van a mirar en la clase por supuesto que eso se discute los puntajes asignados siempre hay que tener en cuenta que al momento de concursos el tribunal es soberano y la reglamentación lo establece puede decidir solo considerar los antecedentes que son específicos para la cátedra para el campo de la cátedra que se llama concurso que es objeto de concurso y dejar de lado a aquellos que no son específicos ¿sí? entonces de pronto qué sé yo pienso en qué sé yo ay no se me ocurre ahora ninguna materia pero no sé por ejemplo nosotros que pronto nosotros somos archivología hay una materia que está en primer año que se llama instituciones argentinas entonces ahí suelen ir a concursar licenciados en historia pero es una siguiendo el ejemplo que puso el compañero entonces ahí se presenta un licenciado en la archivología y un licenciado en historia las dos tienen una carrera de grado valen lo mismo no es que el historiador vale más que el licenciado en la archivología y la materia al estar dentro de la currícula de grado de archivología ahí se suele ponderar más al licenciado en la archivología que al licenciado en la historia no necesariamente hay hay como una especie de doble ponderación en el momento de la reunión del tribunal primero se establecen los puntajes que se le van a asignar a cada uno de los ítems a evaluar ¿sí? entonces el puntaje que se haya supongamos que hayan decidido asignar en los títulos 10 puntos el puntaje máximo siempre va a ser para el título de doctor ¿sí? y ahí se va a establecer cuál es el puntaje mínimo para el caso en el caso de ustedes de técnico por ejemplo de todas maneras está en primer lugar eso y en segundo lugar se puede tomar como referencia la especificidad lo que sí no va a ser tan grosero de adjudicarle un puntaje a un licenciado en archivología y otro puntaje a un licenciado en bibliotecología por ejemplo si de pronto se puede tomar el criterio de que se presentaron no me recuerdo ahora en qué cátedra fue que se llamó concurso y se presentaron desde analistas de sistemas ingenieros comunicadores sociales abogados y no me acuerdo qué otras profesiones había bueno en ese caso sí porque hay profesiones que por más que automatización de unidades de información por más que sea un ingeniero y que sepa mucho de informática lo cierto es que la especificidad de la archivología de la bibliotecología no es la misma que la especificidad de la ingeniería o del derecho es completamente diferente entonces digo en ese caso sí se puede allí discutir algo referido a eso pero en general no es que se les adjudique se arme como una escala de licenciados y una escala de doctorados no en ese caso pensaba en la pregunta no sé si va por ahí pero pensaba que bueno esto que dice Claudia digamos está todo este momento de discusión previa digamos entre los miembros donde intentan consensuar digamos esos criterios ¿sí? esos puntajes digamos y si no llegan a consensuar bueno eso va llevando a esos dictámenes divididos digamos pero bueno observaciones del vedor hubo observaciones del vedor sí pero eso no implica impugnación el vedor simplemente es una observación que lo último después el postulante que no quedó puede utilizarlo como para impugnar como insumo para impugnar sí eso sí y el caso ese que hablamos salvo en el caso que lo que se remarque qué sé yo también recordando ejemplos viejos el caso de que alguien haya señalado que quien estaba ocupando el lugar del representante por los egresados era tenía relación de dependencia con una unidad académica que en la facultad no lo sabíamos entonces bueno ese dato que lo incorpora alguien que es vedor luego lo retoma sí el el aspirante impugna y eso sí puede dar lugar a la anulación de un concurso pero sí ¿cómo? claro exactamente exactamente ¿y la especificidad a veces puede valer más por ejemplo un título de técnico que un doctor por ejemplo ingeniería ambiental viene y se presenta un doctor por más que sea doctor no, no, no la especificidad tiene que ver con aquellos más que nada con aquellos antecedentes más que con el título con aquellos antecedentes que son de la formación académica publicaciones participación en investigación qué sé yo no se me ocurre ahora congresos sí exposiciones sí bueno, sí docencia ni qué hablar pero digo tiene que más que ver con ese otro tipo de antecedentes que hacen más a la formación académica que al título en sí no, no la parte de título claro de todos modos la especificidad también es un criterio que puede adoptar o no el tribunal por eso decía Claudia recién hay cierta potencia de autonomía de los tribunales ¿no? donde se tienen que poner de acuerdo qué criterios tomar en cuenta para esta instancia particular de evaluación perdón cuando yo estuve en esa en ese selección de antecedentes por ejemplo una de las personas tenía como mucho más se sube currícula un montón de títulos pero todo eso lo subimos después uno primero dice tanto punto preesto cuando abrimos si tenía mucho más pero no había presentado por ejemplo no tenía el certificado entonces no importa si vos tenés todo si no presentar el certificado es una decisión me damos la pretensión de que no presentara el certificado era digamos tener una posición de su carrera mucho más elevada que de todos modos que de nadie pero digamos y ahí tenemos que que vos quedás como así guau tener tanta preparación y no presentar los certificados después de tanto sufrimiento los ministerios los ministerios siempre son previos a ir a las carpetas son previos dijimos ponerle tanto por ciento para el público y tanto por ciento para los trabajos prácticos una cosa así y después en eso uno pone tanto para licenciatura y bueno cuando fuimos uno va buscando todo no tenía los certificados no estaban tantas en realidad sí es decisión en algunas ocasiones los aspirantes qué sé yo consideran que hay ciertos antecedentes que no son lo suficientemente importantes nosotros siempre insistimos que todo lo que está nominado en su currículum en su bios y jeva requiere de una certificación para que el tribunal efectivamente lo pueda considerar y lo pueda evaluar el tribunal puede tomar la decisión de decir yo no considero y no evalúo este antecedente porque no tiene con qué certificar de hecho desde que se llevan a cabo las inscripciones mediante si jeva los docentes como nosotros ya no hacemos el control papel por papel cuando estaba el formato papel el aspirante venía con su valija cargada de certificaciones y libros y los agentes que trabajamos dentro del área profesora de concursos íbamos leyendo ítem por ítem del currículum y leyendo certificado por certificado y marcándolo en el currículum me acuerdo de esa época y un buen primo en la actualidad no van acompañados los antecedentes y la presentación de todas las postulaciones con declaraciones juradas en las cuales el docente dice que todo lo que declara ahí es veraz y además que las certificaciones que presenta son copia fiel al original que tienen al momento de la sustanciación se le recomienda presentarse con los antecedentes en formato papel para que el tribunal en caso de tener alguna duda pueda solicitárselo y pueda corroborar que efectivamente lo que ha declarado en el currículum tiene la envergadura que él ha nominado en su currículum sí, me pareció eso como muy transparente porque uno no sabe lo que tiene y después de que los trabajos prácticos tienen un drive incitado y que el día siguiente recién ahí eso también me pareció como bien como que no sabe nada eso es lo que antes era el sobre cerrado claro antes los docentes la inscripción que Claudia contaba respecto de la inscripción en papel además de los originales las copias los solicitos de inscripción los docentes traían su propuesta en un sobre cerrado eso se reemplazó en la digitalización por un pdf con contraseña la contraseña la mandan creo que 24 horas antes sí o sea vos te inscribís pero la contraseña solo la vas a mandar 24 horas antes de que se sustancie para que por supuesto esté disponible para el tribunal cuando se reúna a ver eso el SIGEBA es requisito de obligator para todo el caso de concurso antecedente para inscripción o para el tribunal para inscripción para inscripción en todos es obligatorio así lo establece la UNC salvo selecciones de antecedentes en selecciones de antecedentes es la presentación vía mail a un correo electrónico que está fijado por la facultad en el caso de las elecciones la presentación la postulación se eleva al correo que está establecido en la resolución del llamado a la selección de antecedentes que pertenece a la escuela o departamento que eleva el llamado selección de antecedentes con copia a un mail del área de profesor de concursos que se llama selecciones virtuales en el caso de concursos y en el caso de carrera docente la Universidad Nacional de Córdoba estableció que las postulaciones sí o sí son por Cigeva sí o sí entonces nosotros tenemos una mixtura tenemos una parte de la postulación que es por Cigeva y una parte de la postulación que se hace por mail en Cigeva está todo lo que compone el banco de datos todos los antecedentes que integran el banco de datos pero además de ello tienen que enviar todos sus antecedentes digitalizados en un PDF a la dirección de correo que se establece desde el área desde la facultad que lo ha establecido la facultad concurso o carrera docente en caso de carrera docente hay otros otros documentos que forman parte de la evaluación muchos otros también entregados por el docente que digamos que se anota para que opta por rendir a ver es una opción también la carrera docente porque si ese docente decide no renovar su cargo por carrera docente puede ser una decisión e ir a concurso ¿se entiende? y ahí se realiza nuevamente un concurso también es una decisión pero compañía además de Cigeva hay otros módulos donde va poniendo otros datos por ejemplo toda la actividad docente que tuvo en el año no solo en la cátedra sino la contra cuatrimestre en que el seminario dictó la cantidad de estudiantes que le han ido son módulos digamos que va llenando y además va todo un conjunto de informes si es un asistente el titular de cátedra emite una evaluación y si es un titular de cátedra o un asunto cargo lo emite el consejo de escuela o departamento hay una evaluación de la CSID hay una evaluación de extensión la secretaría académica eleva las encuestas estudiantiles digamos hay todo un conjunto además de lo de Cigeva de documentación que compone todo eso lo que se va a evaluar respecto de Cigeva en carrera docente también es un requisito el usuario de Cigeva para quienes forman parte del comité porque la carrera docente si se tramita toda de principio a fin a través de Cigeva además de lo que se tramita por GD ¿no es cierto? de todo el trámite administrativo que se hace por GD toda la postulación desde que lo presenta el docente más todos los informes que contaba María Luisa que nosotros adjuntamos en el expediente y en Cigeva más el dictamen que también se emite por Cigeva todo eso va después al superior que es quien definitivamente aprueba la renovación o no de acuerdo a lo que haya sucedido en el dictamen pero es un requisito Cigeva para los que son miembros del tribunal también del comité para los tribunales por ahora si no los concursos no y todo lo que transcurre Cigeva se lleva a cabo únicamente la parte del proceso que tiene que ver con la sustanciación en sí con la evaluación luego todo eso se muda se replica mejor dicho a GD que es donde efectivamente están todas las actuaciones que componen el expediente Si no tienen más preguntas que hacer Igual cualquier duda se acercan digamos a la secretaría al profesor del concurso Miren el blog Sí a la oficina de graduados digamos dejamos y se acercan Y les agradecemos mucho la participación No, no les agradecemos Gracias Gracias Gracias.